Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Landry Giga y bienvenido a mi canal. En este video te voy a mostrar cómo hacer un midfade oscuro de la manera más fácil posible. Bueno, pero antes de arrancar quería agradecerle a los chicos de Pandora Producciones, ya que gracias a ellos es posible que este video se haga hoy. Así que ya sabes, si querés producir, masterizar o grabar tu canción, no dudes en hablarles, ya que trabajan muy pero muy bien en serio. Acá te dejo su Instagram y su canal de YouTube, a lo que suben contenido y podés ver un poco de su trabajo. Bueno, ahora sí, arrancando con el tutorial, lo primero que vamos a hacer es pasar el peine número 4 para sacar la cantidad de pelo que tiene el cliente. Ya con esto lo que vamos a hacer es ir generando nuestro puente, hasta donde vamos a llegar con el degradé. Como ven siempre me ayudo con un peine para ver dónde estoy cortando y dónde no. Bueno, ahora con la cero, palanca cerrada, voy a hacer mi primer línea de guía o línea radical. Es muy importante que en este paso cuchereen mucho para que después a la hora de borrar la línea del acero lo puedan hacer con mayor facilidad. Creo que ahí está el mayor error. Veo que muchos marcan con la máquina de punta o con la patillera y yo les recomiendo que si se les complica con eso, marquen así, de esta manera, porque se les va a hacer mucho pero mucho más fácil. Como ven, siempre trato de trabajar con la esquina de la máquina y con movimientos de cuchareo o de C, también llamado doble endeo en algunos países. Como ven, la distancia que dejé yo entre mi pelo de abajo y la línea radical es de aproximadamente un dedo, para que después afilar tranquilo. Bueno, ahora abro la palanca por completo, sea 0.5 y empiezo a trabajar mi segunda línea guía. Como ven, no la estoy haciendo muy amplia, sino de 3 cuartos de dedos aproximadamente, un poco menos. ¿Esto por qué? Bueno, porque la característica de mi corte es un feo oscuro. Entonces tengo que tratar de reflejar esa oscuridad en todas mis líneas guías. Como ven, trato de trabajar siempre con la esquina de la máquina y también con movimientos de C o de cuchareo. Les recomiendo siempre tener un peine o un cepillo a mano para ir limpiando donde vamos cortando. Eso nos va a facilitar mucho a la hora de cortar. Bueno, ahora para borrar esta línea lo más fácil posible, lo primero que vamos a hacer es poner la palanca a la mitad. Y trabajar solo hasta la mitad de nuestra línea guía, sin subir mucho. Eso es lo que tienen que tener claro ustedes. A medida que van cerrando la palanca de graduación, tienen que ir subiendo un poco menos la máquina. Eso lo que va a generar es el efecto de sombreado o difuminado que nosotros buscamos. En este caso utilizo esta técnica para borrar la línea porque creo que es la más fácil y la más rápida para trabajar día a día en la barbería. Como ven, ahora no cierro por completo la palanca, sino que la dejo casi cerrada y trabajo solo sobre la línea, para terminar de unir los tonos y de terminar de borrar esa línea que me había quedado. Y como ven, se borró muy pero muy fácil. ¿Esto por qué? Bueno, porque anteriormente en el paso de marcar la línea con la cero palanca cerrada, lo hice con mucho cuchareo. Lo que me generó llegar a un nivel un poco más alto. Por eso siempre les recomiendo trabajar con la máquina de esa manera y de esa forma. Después cada uno es libre, pero yo les aconsejo eso a los principiantes para que se le haga bastante pero bastante más fácil. Bueno, en la parte de atrás hago exactamente lo mismo. Arranco con la palanca a la mitad y después la pongo casi cerrada para terminar de borrar la línea. Con esto no evitamos jugar tanto con la palanca de graduación y lo hacemos de una manera más rápida y sencilla. Bueno, ahora pasamos al peine especial 1,5 y lo pasamos con la palanca abierta. Directamente pasamos este peine, sin escalas. No pasamos el 1 ni la media. Con esto lo que vamos a empezar a hacer es ya generar nuestra oscuridad de golpe. Como ven, también lo estoy haciendo con el movimiento de cuchareo y trato de trabajar con la esquina de la máquina. Otra cosa a tener en cuenta también es que yo lo paso varias veces por el mismo lugar. ¿Esto para qué? Bueno, para cortar todo el cabello y que no me queden oscuridades luego de borrar la línea. Como se aprecia, hice la línea guía de un poquito menos de un dedo. Esto para comprimir aún más el fail. Si a ustedes les cuesta la parte de atrás, lo que pueden hacer es hacer las líneas guías un poco más anchas en la parte posterior. Esto es lo que va a hacer que van a tener más lugar en la parte de atrás para borrar estas. Bueno, y ahora mi técnica y mi secreto para borrar esta línea guía es no pasar el peine número 1, sino que directamente paso el peine especial media. Arranco borrando con la palanca abierta y con mucho movimiento de cuchareo, con mucho. Esto lo que me va a hacer es ahorrarme el paso de pasar el peine número 1 ahora y ya borrarla de golpe, de una. Es lo que trato de hacer yo día a día, es ya sacarme de encima los pasos que voy haciendo. Como ven, trato de trabajar siempre con la esquina de la máquina para no pasarme en ningún momento y no dejar un escalón que después me pueda arrepentir o después no pueda borrar. Como ven, mi movimiento de C o de blendeo es bastante marcado. ¿Esto por qué? Bueno, porque anteriormente nosotros habíamos pasado el peine 1,5. Y hay bastante diferencia entre el 1,5 y la media que estamos pasando ahora. Por eso yo hago mucho movimiento de cuchareo para unir los dos y tener que saltear el 1. Y ustedes dicen, ¿por qué salteas el 1? Bueno, es porque me queda más cómodo así. Y aparte porque creo que es una manera bastante más rápida de hacer este fade. Bueno, recién veníamos trabajando con la palanca abierta. Ahora ponemos la palanca a la mitad y subimos un poco menos que antes. Porque ya saben, a mi vez que vamos cerrando la palanca, vamos subiendo menos con la máquina. Les traje este paso a paso y no otro porque creo que es uno que me habían pedido bastante. Y aparte porque es una técnica bastante, bastante fácil que creo yo que le puede ayudar bastante. Como ven, ahí trato de trabajar solo en zonas localizadas, sin subir mucho a la máquina. Bueno, ahí ahora pongo la palanca en casi cerrada o ustedes pueden ponerla en palanca cerrada y trabajar solo sobre la línea. Para unir la línea de la 0,5 con la de la 1,5 por completo. Y como ven, los tonos van quedando muy pero muy unidos, sin la necesidad de utilizar el peine número 1. Obviamente después lo vamos a utilizar para terminar de pulir el fade. Pero para nada más que eso, solo para pulir. Porque como siempre les digo, ese peine para mi es esencial a la hora de pulir un fade. Ya sea oscuro o un fade estirado. Bueno, en la parte posterior hago exactamente lo mismo. Arranco con la media palanca abierta, luego la pongo a la mitad y después palanca cerrada o casi cerrada. Casi que siempre repito esos mismos pasos con la palanca de graduación. Bueno, ahora vuelvo a pasar el peine número 4 para pulir de nuevo mi puente y ya dejar marcado hasta donde quiero llegar con el fade shot. Como les digo, siempre tiene que acompañarse de un peine, de un cepillo para ir peinando el cabello y cortar de una mejor manera. Con este cliente lo que yo quiero lograr es dejar el cerquillo oscuro y aparte dejar una buena carga en la conexión. Una conexión bastante pesada. Así que si ustedes quieren ver más adelante cómo conectar el fade con la parte superior, déjenmelo acá abajo en los comentarios que muy pronto voy a estar trayendo un video. Bueno, como podemos observar, ahí tenemos dos líneas. Es el escalón que tenemos que terminar de borrar para unir el fade y el escalón de la conexión, que pronto lo vamos a unir con tijera. Bueno, ahora pasamos el peine número 2 palanca a la mitad para empezar a borrar ese escalón de abajo. Tenemos que tratar de no subir el peine número 2 hasta donde habíamos llegado con la 4, un poquito más abajo. Obviamente, ustedes si no querían pasar el 4, pueden pasar el peine número 2 directamente y listo. Bueno, ahora volvemos a pasar el peine 1 y medio palanca abierta y empezamos a debilitar todo ese escalón. Hay que tratar de trabajar con paciencia poco a poco y tratando de debilitar siempre los escalones que vemos con oscuridades. Como les digo siempre, perdón que sea repetitivo, pero un fade no es más que un A con efecto visual. Entonces, donde ustedes vean que haya oscuridad y no tiene que estar ahí, la pueden borrar tranquilamente. Solo tienen que acordarse o entrenar el ojo para saber qué peine o qué alza hay que utilizar en ese momento. Como ven, ahí cerré la palanca por completo y sigo debilitando mi línea. Pero cada vez que cierro la palanca de graduación, voy subiendo menos la máquina. Eso hay que tener siempre muy en cuenta, ya que si vos cerrás la palanca de graduación, la máquina va a cortar más. Por ende, no podemos subir hasta donde veníamos subiendo antes. Tenemos que subir un poco menos. Eso hay que tratar de automatizarlo y ya tenerlo en cuenta siempre. Bueno, en la parte de atrás hago exactamente el mismo proceso. Paso con el peine uno y medio, arranco con la palanca abierta y voy cerrando para empezar a debilitar mi línea. Bueno, y ahora sí utilizo el peine uno palanca abierta, solo palanca abierta, para debilitar todo ese escaloncito que me quedó ahí. Es una sombra mínima, lo podría hacer con tijera también, pero nada, yo elijo hacerlo con este peine porque creo que es importante también. Y fíjense que siempre, pero siempre estoy trabajando con la esquina de la máquina. Esto para no pasarme y pulir de una mejor manera. Aparte, al trabajar con la esquina de la máquina, lo que puedo hacer es un movimiento de blendeo más controlado. Que nada, es algo que me parece que el fade lo deja de una mejor manera. Como ven, no trabajo siempre con una sola esquina, sino que a veces utilizo una u otra, dependiendo de cómo quiero que entre a la máquina o dependiendo del crecimiento del pelo, que eso es muy importante y pocos lo tienen en cuenta. Bueno, una vez terminamos de pulir con el peine uno, lo que vamos a hacer es marcar el cerquillo. Yo lo estoy marcando con la máquina de corte, como les digo, trato de no trabajar con patillera porque, como me dicen siempre, la mayoría no tiene. Entonces nada, así marco el cerquillo yo. Trato de trabajar la máquina como si fuera un lápiz, trabajando siempre con la esquina y pequeños movimientos. Pequeños movimientos para no pasarme y dejar la forma de cerquillo curvita. Acuérdense que siempre que queramos hacer una curva, la tenemos que hacer con la esquina de la máquina, para que nos quede un efecto redondo óptimo. Si no, si trabajáramos con la totalidad de la cuchilla, nos va a quedar un efecto más cuadrado que no lo que buscamos en este momento. Tal vez si tenemos que marcar una nuca, si buscamos un efecto cuadrado y si podemos trabajar con toda la cuchilla. Pero en este caso, no. Y como ahí veía que había quedado una sombrita, trabajo un poquito con la tijera, muy poco y con un peine chiquito. Eso es lo que me va a servir, es para llegar a un nivel más cortito. Bueno, ahora sí, muestro un poquito lo que es la conexión. No muestro mucho porque muy prontito se viene un video y ahí voy a sacar todas las dudas y va a ser específicamente hablando sobre eso. Como ven, podemos trabajar con peine y tijera o con peine y máquina también. Pero nada, yo siempre trato de utilizar tijera porque me queda más cómodo. Aparte, sigo practicando lo que es tijera que me gusta bastante. Pero es un terreno que hay que practicarlo constantemente. Como toda una barbería, se trata de eso, de practicar. Bueno, ahora pasamos a la navaja. Ustedes pueden hacer lo que pueden pasar a afeitadoras si quieren. Yo elijo hacer esto porque nada, la mayoría tiene navaja, siempre me lo dicen. Entonces trato de adaptarme en todo a lo que tienen la mayoría. Como ven en esta parte, trabajo a pulso. Como había mostrado en un video que tengo subido a mi canal, que si no lo viste te invito a verlo. Que enseño a borrar la línea de la navaja sin patillera. Es importante siempre estirar la piel del cliente para no cortarlo. Trabajar poco a poco y lubricar bien. Ya sea con acondicionador y agua, ya sea con gel, ya sea con agua sola. Con lo que desees. Pero siempre lubricarlo para que no le estire el pelo y para no cortarlo. Hay que tener cuidado con la oreja también. Hay que tener cuidado de no cortarla porque es algo sensible que al mínimo roce con la navaja también ya empieza a sangrar. Nada, hay que tratar de ser profesional en esas cosas y tenerlas en cuenta. No por cortar apurado o hacer macanas. Bueno, ahí como veía que así no podía y de esa manera tampoco, pongo la navaja de costado y termino de sacar todo ese pedacito de patilla que me había quedado. Tranquilamente ustedes pueden usar afeitadora, como yo lo uso al final. No sé si lo grabé o no, no recuerdo. Pero utilicé un poco de afeitadora porque el cliente quería que le pase un poquito de rasuradora. Bueno, ahí también hago el mismo procedimiento. Pero en este caso, en la parte posterior, no lo voy a hacer a pulso. Solo una partecita, sino que lo voy a terminar de borrar con la máquina. Como si fuera una patillera. Con la máquina de corte, pero como si fuera una patillera. Nada, para que vean que se puede hacer de diferentes maneras y el resultado es el mismo. Esto va un poco más allá de las máquinas que utilices, sino de la técnica que tengas. De cómo la apliques. Como siempre les digo, hay que adaptarse a lo que uno tiene. Y nada, la finalidad siempre de mis videos es dejarle un mensaje. ¿Cuál es? O cual quiero que sea. Nada, que no importa si tenés la última máquina, si tenés la peor. Tenés que tratar de que tu técnica sea la mejor y constante siempre. Por más que tengas, como les digo, la peor o la mejor máquina. Obviamente siempre hay que tratar de mejorar y de comprarse cosas que nos hagan más profesionales también. Invertir en nuestro trabajo. No solo en educación, sino también en máquina. Pero hay veces que la economía no nos deja y tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Así que nada, eso sería un poquito el mensaje que quiero tratar de dejar con todos los videos. Bueno, una vez ya pasemos navajas, vamos a empezar a borrar. Acá lo estoy haciendo como mostré en el video, un poco a pulso. Ya empiezo a debilitar poco a poco. Como te dije, si no sabes cómo hacer esta técnica, te invito a ver mi video de cómo borrar la línea de la navaja sin patillera. Que ahí explico paso a paso de una manera bastante sencilla a mi parecer. Y como ven, poco a poco la línea se va borrando. Es un proceso que hay que tener un poco de paciencia, pero nada, se puede hacer tranquilamente. Y ahí le paso a la máquina para unir los tonos y dejarla borrada por completo. Te recomiendo que si vos querés borrar la línea de la navaja con la máquina de corte, como lo voy a hacer yo, que la ajustes. Tengo un video de cómo ajustarla en mi canal, así que si no lo viste también te invito a verlo. Nada, que te va a servir un poco porque... Como viene la máquina de fábrica, es muy complicado que puedas borrar la línea de la navaja con la misma máquina. Así que nada, si querés borrarla con esta, te recomiendo que veas el video, que la ajustes. Obviamente teniendo cuidado de no lastimar al cliente porque al ajustarla podemos llegar a lastimar. Por eso no hay que presionar tanto, hay que tener cuidado y prever todas esas cosas. Pero como ven, se puede trabajar tranquilamente con la máquina ajustada sin lastimar al cliente. Y ahí termino de unir todos los tonos con la navaja, un poquito a pulso y sacando la sombrita que me habían quedado. Nada, en este video hice como una combinación de trabajar a pulso y con la máquina de corte para borrar la línea de la navaja. Voy tratando de variar siempre lo que hago en los videos para que no sea siempre lo mismo, sino no tiene gracia. Bueno, para marcar el cerquillo hice lo que expliqué en un video de arrancar por el centro y extender mi línea de altura hacia los costados o laterales. En este momento cambié la máquina porque me queda más cómodo marcar la frente con esta. No sé, ya me acostumbro así. Así que poco a poco voy trabajando siempre con la esquina de la máquina. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque nosotros lo que estamos haciendo es encuadrar la frente. Entonces, para encuadrar y generar un efecto cuadrado óptimo, lo que tenemos que hacer es trabajar con la esquina para no pasarnos y generar ese encuadre, valga la redundancia, perfecto. Como ven, siempre me ayudo con un cepillo o con un peine. Eso hay que tenerlo automatizado. Para una, para que el cliente me sienta tan incómodo por la cantidad de pelos y dos, para trabajar más tranquilo nosotros también y ver dónde trabajamos. Nada, y con la navaja lo defino todos los trazos. Voy trabajando poco a poco, siempre estirando la piel. Y como ven, ya se va viendo el face, se va viendo el cerquillo. Va quedando bastante, pero bastante copado y con el efecto que nosotros buscábamos, que quede oscuro. Ahí estoy haciendo el lateral, estoy marcando todo lo que es el cerquillo. Y ahora voy a proceder a marcar la curva del cerquillo. Creo que esto es algo de lo más importante en el fade y lo que más llama la atención y lo que más define también. Creo que la curva del cerquillo, a mí por lo personal, es lo que más me gusta hacer porque creo que le da un toque al corte que, que nada, cambia todo. Bueno, lo que hago es saco los broches y procedo a peinar un poco el cliente ya para terminar de grabar el video. Bueno, este sería el resultado final. A mi gusto quedó muy, muy bueno. Quedó logrado lo que nosotros queríamos hacer, que es un fade oscuro. Con una conexión muy marcada y con un cerquillo oscuro también. La conexión, si bien quedó cargada, también quedó pulida. Es algo un poco más armónico. Así que nada, si te gustó, ahora sería que le des al like y que te suscribas. Y que me comentes qué próximo video quiero ver en el canal. De ya, muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau.